La medicina del sapito es extraída de un sapo llamado bufo alvarius que habita en el desierto de Sonora, México. De sus glándulas se extrae una toxina llamada bufotenina que al ser expuesta al fuego y ser combustionada se convierte en la substancia activa 5-MeO-DMT orgánico. El sapo no sufre ningún daño durante el proceso de extracción. El 5-MeO-DMT orgánico es un neurotransmisor que se halla también en el cerebro humano de forma natural. El cuerpo humano lo produce en la glándula pineal, en pequeñas cantidades durante estados de ánimo positivos como la alegría y la euforia y en mayores cantidades durante el sueño profundo, al momento de nacer y al momento de morir. Es considerado como alimento cerebral ya que el cerebro lo procesa de una manera similar a la glucosa. Al momento de consumir 5-MeO-DMT, el cuerpo aumenta la producción de los neurotransmisores como serotonina, melatonina, triptamina y enzimas que favorecen a la sanación y regeneración del cuerpo, provocando con esto la liberación de una cantidad considerable de estrés inconscientemente acumulado, logrando así desbloquear el sistema inmunológico y provocando que los padecimientos físicos, mentales y o emocionales se puedan autocorregir y sanar gradualmente. ¿Cómo se consume la medicina del sapito? Se vaporiza o se fuma, reteniendo el humo dentro por unos segundos y luego exhalándolo. ¿Qué se siente fumar sapito? Dependiendo del estado de conciencia o intoxicación acumulada, el participante puede experimentar alguna de las siguientes vivencias o sensaciones durante el tiempo ritual de la medicina del sapito. Liberación masiva de estrés acumulado, consciente o inconsciente. Disolución de memorias celulares inconscientes que provocan adicciones, compulsiones, enfermedades psicosomáticas, manías y sufrimientos. Desconexión parcial o total de la realidad física y o visual ya que modifica nuestra percepción. Fusión del participante con lo que le rodea. Estar aquí y ahora. Sensación de ser lanzado al vacío a gran velocidad. Sensación de que el cuerpo explota en miles o millones de partículas. Liberación de emociones o sentimientos reprimidos durante toda o todas nuestras vidas. Conexión con la conciencia. Desconexión del ego como motor principal, especialmente durante el tiempo ritual de la medicina. ¿Qué pasa cuando acaba el ritual? El participante encuentra que su ego fue fracturado, reducido o minimizado, permitiendo de esta manera apreciar y valorar las cosas cotidianas con más intensidad, teniendo una sensación de vivir más aquí y ahora. ¿Hay alguna contraindicación? Sí. Personas que consumen medicamentos antidepresivos, especialmente los de fase tricíclica, o que los consumieron anteriormente y aún no han pasado el proceso de desintoxicación de tres meses, ya que el 5-Meo-DMT y algunas sustancias contenidas en medicamentos antidepresivos actúan en la misma zona del cerebro. La medicina del sapito solo debe ser suministrada a personas que deseen recibirla por su propia voluntad y que hayan previamente conocido esta información, en especial la parte de contraindicaciones. ¡Gracias!